El amar es todo una aventura que te lleva a soñar Te cuentan mil historias de un viaje sin final Que busca en tu corazón un gran amor Y en la vida podemos tomar distintos caminos donde irán Nadie sabe pero entendí que al final siempre regresarán Regresarán Yo no sé por qué esto es así Tan blanco y negro para los dos Cuando hay mil colores entre sí Y podemos tocar el cielo No somos dueños de la verdad Que está bien o mal todo puede cambiar Solo el temor nos puede arruinar Pero juntos lo haremos bien Tú y yo Siento el gran peso en tu espalda Y saber que es real Como el dolor te puede atrapar Sin nadie en quien puedas confiar ¿Qué más nos da para crecer? Pruebas tendrás que pasar la soledad A veces te queda ganar Y al final Debes tú siempre confiar Que vencerás Yo no sé por qué esto es así Tan blanco y negro para los dos Cuando hay mil colores entre sí Y podemos tocar el cielo No somos dueños de la verdad Que está bien o mal todo puede cambiar Solo el temor nos puede arruinar Pero juntos lo haremos bien Pero juntos lo haremos bien ¿Qué forma de amar? Contigo quiero estar Y nunca despertar De este amor Que toca el cielo Mírame No busques más razón Y pronto entenderás Que este amor Toca el cielo Si amas a alguien Dejalo volar Dejalo volar Si regresas Dijes que es tu amor Yo no sé por qué esto es así Tan blanco y negro para los dos Cuando hay mil colores entre sí Y podemos tocar el cielo No somos dueños de la verdad Que está bien o mal todo puede cambiar Solo el temor nos puede arruinar Pero juntos lo haremos bien A tú y yo Yo no sé por qué esto es así Tan blanco y negro para los dos Cuando hay mil colores entre sí Y podemos tocar el cielo No somos dueños de la verdad Que está bien o mal todo puede cambiar Solo el temor nos puede arruinar Pero juntos lo, juntos lo Juntos lo haremos bien Juntos lo, juntos lo Juntos lo haremos bien Juntos lo, juntos lo Juntos lo haremos bien Juntos lo, juntos lo, juntos lo Gracias.